Miren, esto es una chingadera. Estás pasando los filtros, ahí están los filtros. Caminabas por aquí, ¿qué tal? Gracias, muy gentil. Y hacia allá salías a las salas 23 y 36. Ahí luego, luego bajas y ya estás. Ahora te hacen recorrer toda esta parte para el shopping o si de la chingada. Y te mandan al quinto carajo para ver... Miren, ahí hasta el fondo todavía tienes que ir. Hasta allá, hasta donde se ve aquel amigo. No sé si lo alcanzan a ver. Hasta el fondo, fondo. No crean que aquí luego le soplas todas estas tiendas y allá, donde viene ese hombre, hasta el fondo, a la izquierda, sales a la puerta 16 o algo así. Es una verdadera chingadera. Y estos son los salones perorros que según ellos son hiper elegantes y que te das el gran lujo. Puras tonterías. Bueno, pues ahí una pequeña muestra de los absurdos. Pero bueno, esta instalación se debe preservar. Esto es lo que quieren tirar estos cabrones. Es un pedacito de lo que quieren tirar para construir un aeropuerto en el lago. El lago debe ser lago y los aeropuertos, aeropuertos. Debe seguir funcionando este. Ampliar el de Toluca, que está subutilizado. Tiene capacidad de 8 millones de usuarios y el año pasado solo fueron 700 mil. Está el aeropuerto de Puebla, en Huejotzingo. Está el de Cuernavaca. Está el de Querétaro. Inclusive, está el tren que va a conectar Toluca con el sitio federal. Así es que no hay ninguna pinche razón para que hagan su meganegocio de 280 mil millones de pesos del aeropuerto en el lago de Texcoco. Este es otro salón. Miren qué elegante. O sea, una fila ahí para poder entrar. Como decía, la 18 mil. Sales a la sala, la 18, ya estabas en la 26 o 27. Ahora tenemos que regresar todo este pinche trayecto hasta allá. Hasta allá, hasta allá, hasta el fondo. Ya no los hago que acompañen en este tramo. Miren, aquí va el Balfrey. Muy austero, miren, con su maletita para que vean. Y yo mero. Hasta luego.